En el emocionante mundo del deporte, hay quienes desafían los límites de lo humano. Hoy, exploramos el increíble récord Guinness del mayor salto de altura. Su nombre es Javier Sotomayor, un atleta cubano que hizo historia el 27 de julio de 1993 al saltar una increíble altura de 2.45 metros. Con una combinación de habilidad, determinación y destreza física, Sotomayor superó los límites de lo posible en el salto de altura. Su récord sigue siendo insuperado, y su salto asombroso continúa asombrando al mundo del atletismo. Oficialmente asombroso, nos vemos en el próximo récord.